Zoom back, zoom back, zoom back, abre Coco, dale. Katie Coco aquí en mi Twitter, entonces ya me cambiaron el nombre. Hasta mañana. Bueno, súbelo Corbatín. Digo, patrón. Sube, sube. Work out. Work out. Work out. El gobierno entregó el Instituto Nacional contra el Cáncer, Rosa Emilia Tavares, lo que sin duda alguna se convertirá en un centro modelo para el tratamiento, prevención y aprendizaje contra esa enfermedad, por lo que estas instalaciones constan con la última tecnología de punta en todas las ramas afines sobre el cáncer. Con este hospital especializado iniciamos todo un proceso de certificación que se nos convertirá en un centro modelo de la lucha contra el cáncer en toda la región del Caribe. El director de la Oficina de Obras del Estado, Luis Cifres, dice que el Instituto Nacional contra el Cáncer, Rosa Emilia Tavares, se compone de seis niveles de servicios y será el pionero en la fuesta en marcha de comités clínicos de tumores. Hoy el presidente cumple un sueño al apoyar a la mujer dominicana, al enfrentar directamente una de las enfermedades más devastadoras de toda la familia. El director de la Oficina de Obras del Estado, Luis Cifres, explicó que el centro de salud cuenta con estacionamientos, vestíbulos de información, cafetería, laboratorio, consulta de ginecología, oncología, entre otras áreas. Al encabezar el acto de inauguración del Instituto Nacional contra el Cáncer, Rosa Emilia Tavares, el presidente Leonel Fernández dijo que aún falta mucho por hacer. En la fase final de este periodo gubernamental yo me siento más que satisfecho. No puedo ocultar mi alegría porque veo la transformación que esta universidad está experimentando. Este nuevo hospital se presenta con los más altos estándares de calidad, el cual permitirá reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento con el mayor nivel de fiabilidad.